Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Francisco Guillermo Ochoa Magaña es un futbolista mexicano. Juega como guardameta y su equipo actual es el Salernita de la Serie A de Italia. Es internacional absoluto con la selección de fútbol de México de la cual es su capitán. Se inició futbolísticamente en el Club América en el 2004. Se trasladó a Francia convirtiéndose en el primer portero mexicano en jugar en Europa. Logró aparecer en la lista del Balón de Oro 2007 en el lugar 30 con un voto a favor. Siendo así el primer mexicano en estar presente en dicha lista. Ha asistido a cinco mundiales con la selección mexicana. En los dos primeros no logró participar, siendo el tercer portero en Alemania 2006 y segundo portero en Sudáfrica 2010. Para Brasil 2004, Rusia 2018 y Qatar 2022 fue elegido como portero titular. Destacándose como el segundo mejor guardameta del torneo en el de Rusia. Destaca como el único futbolista mexicano que ha integrado el plantel de cinco títulos de la Copa Oro 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023. Situándolo como el máximo ganador de títulos absolutos de la selección mexicana. Obtuvo la medalla de bronce en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A poco de empezar la Copa América, los españoles elogian el gran talento del Memo Ochoa. Escuchemos lo que dijeron. Dicen que hay un jugador que aparece cada cuatro años, pero cuando aparece... En el año 2004 debutaba con el América de México, un joven de 18 años llamado Guillermo Ochoa. Su talento le llevó a ser convocado para el Mundial 2006, donde debido a su juventud no jugó ni un solo partido. Sin embargo, su desempeño en el América seguía siendo tan grande, que en 2007 se convirtió en el primer mexicano de la historia, en ser nominado al Balón de Oro. Sin embargo, Javier Aguirre no confió en él para el Mundial 2010, y el Memo volvió a quedarse sin jugar ni un solo minuto de una Copa del Mundo. Hasta que en Rusia 2014, dejó perplejo al planeta con sus paradas, protagonizando una de las mejores actuaciones individuales de la historia, en su partido contra Brasil, donde dejó completamente desesperado a Neymar. Volvió a hacer historia en el Mundial 2018, donde ganaron a Alemania con una terrible parada del Memo sobre Kroos. Y en Qatar 2022, cuando todos dudaban de su edad, volvió a dar la cara parándole un penalti al mismísimo Lewandowski. Y aunque nunca pasó de octavos de final, nos dejó la sensación de convertirse en un jugador diferente cada vez que defendía la portería de México, demostrando que no hay nada más bonito que jugar para la gente que amamos. Bueno, ¿ustedes qué opinan del gran talento en la portería del Memo Ochoa? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol. ¡Suscríbete al canal!